Devuelven a su estado original escaleras de un edificio simbólico y patrimonial para Cienfuegos que estuvieron en peligro de derrumbe, cuenta Norberto González Miranda, titular de una de las 38 MIPIMES de construcción que en esta provincia establecen nexos con el gobierno para ejecutar obras sociales. Cuando elaboramos el plan 2023, incluso desde el 2022 y 2021, venimos trabajando en un grupo de temas relacionados con vinculación de este tipo de fuerza de trabajo a la construcción. Prácticamente casi todas las inversiones de la provincia, excepto aquellas de edificios multifamiliares de vivienda y demás, lo hemos vinculado a MIPIMES. En el prestigio ganado en obras de gran envergadura por la constructora González Guerra, mediana empresa constituida hace un año, se confió para intervenir la secundaria 5 de septiembre, antiguo Colegio San Lorenzo, uno de los escenarios de la sublevación armada popular de marinos y civiles de 1957. Hemos restaurado todo lo que es la superficie de la escuela, las paredes que estaban en muy mal estado, ya deterioradas por el tiempo que no se habían reparado. Los baños de la escuela también se han reparado en su totalidad con mármol de calidad. Todas las racías de la escuela, en cuanto al techo, tenía muchas filtraciones, se han puesto en su totalidad también. El 80, el 90% de recursos los ponemos nosotros y hay un nivel de recursos también que las MIPIMES las importan, lo traen y lo ponen ellos también a partir del presupuesto. Se hace un levantamiento de la obra, el gobierno casi pone todos los recursos en su totalidad, tiene que ser algún recurso de que no cuente el gobierno, sobre todo la parte eléctrica, algunas cosas sanitarias, ahí es donde entra a jugar el papel de la MIPIMES, que lo mismo lo puede importar o comprarlo a otros proveedores. Es además de la fuerza de trabajo deficitaria en el sector estatal de la provincia, el aporte de esta MIPIMES también en la clínica estomatológica de especialidades. Estamos trabajando en el hospital provincial, se están reparando más de cuatro salas en el hospital provincial con una calidad extrema, con una MIPIMES también. Estamos trabajando en cultura, en más de cuatro obras de cultura, tenemos una inversión, una farmacia en el municipio de Laja también, vinculada a una MIPIMES, en los cines. Hay una MIPIMES sin fuego especializada en la reparación de los cines. Obras que serán inauguradas el próximo 26 de julio y cuya calidad muestra el acierto de estos nexos entre el Estado y las pequeñas y medianas empresas en el que hacer constructivo de Cienfuegos. Ismari Barcia, Notizur.